Y ahora si la soltera, las manos arriba Y las palmas arriba, los champa Y las solteras Mano arriba, todas las pibas solteras Todas las pibas solteras Las manos bien arriba, todas las pibas solteras Todas las pibas solteras Las manos bien arriba, todos los pibes cumbieros Todos los pibes cumbieros Las manos bien arriba, todos los pibes cumbieros Todos los pibes cumbieros Vamos los pibas girando Con las manos bien arriba, no las dejen de aquecer Bájala, bájala despacito Bájala, bájala un poquito Súbela, súbela despacito Súbela, súbela un poquito ¡Pará! Vamos a ir todos para abajo Quiero a todas las chicas de acá adelante Todos para abajo Al medio, todos para abajo Y atrás, para arriba Bájala, bájala despacito Bájala, bájala un poquito Súbela, súbela despacito Súbela, súbela un poquito Mano arriba, todas las pibas solteras Todas las pibas solteras La mano bien arriba, todas las pibas solteras Todas las pibas solteras La mano arriba, todas las pibas con miedo Todas las pibas con miedo La mano bien arriba, todas las pibas con miedo Todas las pibas con miedo Y seguimos, Ruta Canchera Quienes Con las manos en el aire, ya que no se pate ese cornudo del baile Para mis amigos, la banda de los plateístas Que están presentes, para Quienes Pérez, para Flaquito Y seguimos, y nos vamos a la playa Y nos ponemos en valla Titi, tititi, 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 jajaja Y ahora sí, como dice Bachu, como dice Agus Quiero ver todo el mundo, las palmas arriba Playa, playa, que las chicas se pongan en valla, valla Y el que no se palma, que se pasa, valla Que te reconozco mi piel para bailar, valla Playa, playa, que las chicas se pongan en valla, valla Y el que no se palma, que se pasa, valla Que te reconozco mi piel para bailar, valla Todas las traidoras presentes, todas las traidoras Y las palmas arriba, las palmas arriba Y todos los soltinos, vamos a cantar esto que dice Como dice Pansa Me dejás, me traicionás Y yo que te quise a vos Sorrede yo, nera, vos Toda, toda, alta traidora Hoy me dejas, dices perdón Pero es ya muy tarde hoy Pero es ya muy tarde hoy Toda, toda, alta traidora Me di cuenta que no sabes amar Por tu culpa no tengo ganas de volver a morar Y me voy a bailar Me voy a fumar Me voy a tomar Y te voy a olvidar Y me voy a bailar Me voy a fumar Me voy a tomar Y te voy a olvidar Y a vos te gritan en la esquina Tu macho te tiene atada Y a vos te gritan en la esquina Gobernada, gobernada Tu macho te tiene atada Gobernada, gobernada Y che, mujer La gente anda bokeando por ahí Que somos gobernadas, yo gobernada Y che, mujer La gente anda bokeando por ahí Que somos gobernadas, yo gobernada Y ahora sí Uno baila Nelson Troitino Uno baila Agustín Sánchez Esta noche cena Playmobil en vivo Hola Jumbia Máfrica y Cera de Córdoba Muy bienvenidos, muy bienvenidos de Locos Sol Rey Vamos a salir conmigo Mi amiga me contó que quería hacer el amor con Chicho Fue su mejor amigo Ella a mí me contestó que le encantaba su flow No levantarme Cita para darle Dicen que soy un godo malo Si es que Un godo malo Ajá El que nada va a buscar Por la noche a pasear El que la tapa todos los días va a poder Ajá Dicen que soy un godo malo Si es que Un godo malo Ajá El que nada va a buscar Por la noche a pasear El que la tapa todos los días va a poder Ajá Ajá Exclusivo Ajá Es de mis producciones Muchísimas gracias a la gente del sonido Toda la gente de iluminación Muchísimas gracias Grillo Y seguimos, seguimos esta noche Seguimos Uno va a bailar Como sabe el gringo Y esta noche Uno bailamos bien Puti ¿Querés cumbia? Ajá Y ahora sí Y ahora sí Atención plaza de la música El que no salte es un corduro ¡Wey! ¡Wey! ¡Y lo baila bien Puti! ¡Wey! ¡Baila bien Puti, mami! ¡Baila bien Puti! ¡Dale! ¡Me doy locati, mami! ¡Esto es el reloj calle! ¡Dale! ¡Baila bien Puti, mami! ¡Baila bien Puti! ¡Dale! ¡Dale que estoy locati, mami! ¡Esto es el reloj calle! ¡Baila bien Puti, mami! ¡Baila bien Puti! ¡Baila bien Puti, mami! ¡Baila bien Puti, mami! ¡Baila bien Puti! ¡Baila bien Puti, mami! 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 ¡Baila bien Puti! ¡Baila bien Puti, mami! 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 Dale, 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 santurrona, móveme esa goma, móveme esa burrona, eh, eh. Dale, 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 santurrona, móveme esa goma, móveme esa burrona, eh, eh, eh. Móveme esa burra, no te hagas las andas y sorreturra, Móveme esa burra, no te hagas las andas y sorreturra, para el lucho del pirata, seguimos, 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 lo bailan ustedes, lo bailan ustedes, y ahora sí, quiero ver todos los solteros, qué ha tenido esta noche, qué ha tenido esta noche, nos vamos, lo cantamos. Hoy, me cambié mi señora, como yo, que me encape de mi señora, manos arriba de lo que quieran, joda, hoy, me encape de mi señora, manos arriba de lo que quieran, joda, como yo, que me encape de mi señora, manos arriba de lo que quieran, joda, ya. Mati, Mati, vení, Mati, vení, 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 rápido, rápido, y ahora sí vamos a hacer la foto, vamos a hacer la foto. Yo no quiero un cero. ¿Cómo dice? Vení, Mati, vení, vení, vení. Yo no quiero caña lindo. Vení, gordo, vení, vamos a hacer la foto, nos vamos. Yo no quiero un llero Vamos a hacer la foto de la ruta que llena Yo no quiero casamientos, soy vetero hasta que me muera Yo no quiero un llero Todo el mundo las manos arriba, se viene la foto Yo no quiero casamientos, soy vetero hasta que me muera Vení Vicky, vení, 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 vení Pará, pará, pará Y no nos vamos nada Que no nos vamos nada Y no nos vamos nada Y ahora si nos vamos, gracias a todos Gracias a todos Premio Vil en Vivo Gracias Ruta Conchera Gracias Grillo